Hola mis sueños, bienvenidos a su canal de belleza con Angie, el video de hoy es Este maquillaje, la propuesta que le dije por Facebook, que le iba a grabar un videito Para el día de San Valentín, una propuesta más para el día Esto es un look que yo voy a usar para el almuerzo con las amigas en el trabajo Definitivamente que es un poquito menos glamuroso que el que ya le había hecho Así es que decidí mantener los tonos rosas viejos, más o menos Y un look llevadero para de día Si quieres ver como hice este maquillaje, te invito a que te quedes mirando el video Y bien, voy a darle a uso a esta paletita que estaba llena, llena de polvo Vamos a usar esa paletita, el primer color va a ser el color Limit Lo voy a aplicar en todo el transicional Ese va a ser mi primer color Voy a aplicarlo en toda, en todo el transicional El segundo color voy a coger es el Nooner Este lo voy a aplicar en la cuenca, bien difuminado Seguimos con el color Dark Side Este lo voy a poner en la B externa Y según ven ahí en el video lo estoy jalando un poquitito hacia el final Como en forma de Cat Eye El color Black Hair, corazón negro Lo voy a tomar con la misma brocha que trae la paleta Y voy a hacer un delineado en falso como digo yo Pero un delineado Con cualquier lápiz o crayón que tenga colorcito rosado Apliquenlo en el lagrimal Yo apliqué este que tengo de Chanel Que no es que me gusta mucho Pero hay que darle uso Rápidamente de Jordana Esto es una sombra en crema En la cajita de información le voy a dejar todos los nombres De todos los productos que utilicé Acuérdense de pasar por ahí Y con el mismo dedo voy a difuminar Tomando el color Dust Lo voy a aplicar en todo, en todo el párpado móvil Este color, esta sombra tira mucho, mucho polvillo Si tú puedes usarla con el Fix Plus O con cualquier agüita Mojar la brocha Sería mucho mejor Pero yo la dejé así y me cayó muchísimo polvo Como ven ahí Ahora voy a repasar todo, todo lo que apliqué El color transicional que es el Núner El color Dark Side en la V externa Y el color Limit en toda la transición Ok Acuérdense que todos los productos que yo uso En la parte de arriba de mi ojo Lo uso en la parte de abajo también Es muy importante limpiar Chicas, a mi me gusta limpiar las orillas Y pulir para que el maquillaje se vea un poco mejor acabado Ok Vamos a la parte de las pestañas O de las pestañas inferiores Perdón Y ahí voy a aplicar el mismo color Black Hair Color Dark Side Luego voy a aplicar Núner Y en el lagrimar el color Dust Que fue el mismo que puse en el párpado Voy a aplicar una capa de pestañas Luego pongo pestañas postizas Y el maquillaje de los ojos está terminado Voy a pasar a contornear Ustedes saben que yo no contorneo Pero estoy probando este color de Wet n Wild Un contorno en crayón Me está gustando Lo estoy amando Y esta es la segunda vez que lo utilicé Y me encantó Es en el color Worse Walnut Lo voy a aplicar todo Y lo voy a difuminar con la misma brocha Que difumine la base Ya saben este paso Voy a sellar el contorno Con Sony de NYC Mi bronceador Contorno favorito De todos los tiempos Luego voy a pasar Con el Glam Bronzer De L'Oreal Y voy a broncear Todo mi rostro No les grabé la base Porque esto es un videito Que les voy a hacer extra Para que vean como preparo mi rostro Así que estén pendientes Ok En las mejillas voy a utilizar De Too Faced Este colorcito Que se llama How Deep Is Your Love Está bello, bello, bello Muy sutil Porque ustedes saben Que yo siempre me paso Con los rubores Pero este color Está hermosísimo De iluminador Anastasia Riviera Iluminador Aleluya Eh Miren mi cara de asombro Miren mi cara de asombro What? Bellísticamente bello Un iluminador frío En tonalidad fría Un rosa viejo Y me encantó Para este look Voy a pasar rápidamente A los labios Delineador de Wet n' Wild Ya ustedes saben Este color Gun Burgundy De los Gel Lip Liner Me encanta Muy cremosito Y de larga duración Voy a pasar Con los Liquid Cat Suit Voy a utilizar dos colores El primero Se llama Very Recognized Y el segundo Es El color Rebel Rose Recuerden De pasar Por la cajita De información A las interesadas De los productos Que estoy utilizando Ok Este es el maquillaje Completado Para finalizar Acuérdense de sellar Su maquillaje Voy a utilizar El spray de Milani Make it last Lo estoy amando Lo estoy amando Lo estoy amando Build Seam Tier Tip Tres Team Bes 외 Tres Tres Pun섯 Tres Teat Tres 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 Bien mis amores, vieron, vieron que fácil, yo siempre digo vieron que fácil, definitivamente el protagonista fue esta paletita de Naked 3, yo esta paletita no la uso para nada, hoy decidí darle un uso porque yo dije esos tonos rosa, esos rosa palo, ese colorcito, me llama muchísimo la atención para un look de San Valentín, decidí darle almorcito hoy y no me dejó atrás, me encantó, me encantó el resultado, un look muy sencillo, prácticamente usé este transicional, este en la cuenca, este en la B externa, un poquito de este para hacer un delineado falso y este fue el que puse en el párpado móvil ayudándome con esta sombrita líquida de Jordana, en los labios Wet n Wild hice la combinación de los labiales líquidos, ustedes saben que yo estos labiales líquidos lo estoy amando y delineé también de Wet n Wild con el delineador, prácticamente eso fue todo lo que hice y así quedó el look y yo estoy muy contenta, muy satisfecha porque me encantó como quedó, yo espero que te haya gustado el look y hasta que ha llegado el videito de hoy, muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribirte, nos vemos en la próxima, no se olviden que las quiero mucho y nuevamente feliz día del amor y la amistad para ustedes de corazón y aquí desde Belleza con Angie, bye 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 así quedó el maquillaje, voy a aprovechar rapidito que no está Martín ya, y bien mis amores, así quedó el maquillaje, esta sería, le voy a hacer voiceover porque tengo reparación en la casa y la bulla no me va a dejar explicarle lo que voy a hacer, así es que te invito a que te quedes esperando el video para que veas como voy a hacer mi look, suavecito, se lo prometo, es una bulla, es que me gusta el video un saludo